El Partido Socialista Español y el Liberal Ciudadanos anunciaron que no apoyarán a Mariano Rajoy a formar gobierno, vaticinando una nueva y complicada ronda de negociaciones políticas. El Partido Socialista estará donde nos han puesto los ciudadanos en este momento, que es en la oposición, y tendrá que ser el señor Rajoy el que dé el primer y los subsiguientes pasos. El Partido Popular necesita buscar alianzas con otras formaciones políticas luego de no haber alcanzado la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas del pasado domingo, pero todavía le falta camino por recorrer. No vamos a apoyar ningún gobierno de Mariano Rajoy, declaró el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque se mostró dispuesto a hablar de reformas. Responsables del Partido Popular aseguraron que para ganar apoyos, el PP podría proponer una reforma constitucional que modifique el sistema electoral y el modelo territorial de España. en medio del reclamo independentista de Cataluña.